El violín Mariposa, marrón de madera Niño violín que se desespera Cuando Becholo toca y se calma Queda el violín soleando en su alma Porque a Becholo le huelen violines Que son como su amor chiquilines Becholo quiere un violín que es hombre Que al dolor y al amor no los nombres Vida y muerte en violín, padre y madre Cantar violín y Becholo es el aire Ya no pueden tocar en la orquesta Porque amar y soñar es opuesta Sí, por suerte sí, el disco nos jugó Una pequeña pasada ahí, pero por suerte no se vino el agua Que es lo más importante Y bueno, todavía tenemos gente que está ahí sentada Mirando el espectáculo, por suerte sí Bueno, las expectativas la colmó en cuanto al marco de público Sí, yo creo que sí La verdad que el año pasado tuvimos una asistencia Muy parecida a la de este año Y bueno, esperamos que el evento pueda seguir creciendo de a poquito Y bueno, que el tiempo mientras nos permita seguir adelante Vamos a seguir dándole para adelante, como no ¿Cuáles son las cosas que tienen pendiente o que a priori el Rotary está trabajando para colaborar? Y bueno, es muy importante la ayuda de toda la población de la zona Con respecto a este tipo de festivales Ya que Rotary se nutre de todo este tipo de eventos Son los momentos en los cuales Rotary puede recobrar un Rotary Club Libertad Particularmente puede recobrar muchísimo O sea, mucho más dinero de lo común De lo normal Y bueno, y esto se vuelca en obras sociales Como también en la compra de elementos ortopédicos en general A ver las palmitas Que se escuchen ya de la barranca Como le va a donar cuello Aquí me tienen paisano Muchos creen que me divierto Cuando ven y ando pescando Comenta lindo ranchito Usted debe ser feliz Una cosa es verde lejos Y la otra es vivir allí ¿Por qué no preguntan qué me trajo allí? ¿Por qué andan en el agua como el surubí? ¿Por qué me quitaron las piernas después? Hicieron los campos de un mister inglés Hoy ya es un clásico Que se va a seguir trabajando Para que vaya creciendo este festival Y que Kichu tenga a principio de año Y también trabajar en conjunto con Estrella Sí, ya lo hemos hablado con el municipio Y bueno, ellos están muy contentos Con este festival Con este pequeño festival Y bueno, creemos que va a seguir creciendo Como dices tú Y bueno, el apoyo de toda la población de la zona Y bueno, de las zonas ledañas De las ciudades que están muy cerca por acá Digo, es muy importante Para que este pequeño festival Siga creciendo de a poquito Y que Kichu tenga su festival, ¿verdad? Bueno, más adelante De repente te convocamos Para hacer un balance De los números de este festival, quizás Sí, cómo no A las órdenes Y muchísimas gracias por estar presentes Como siempre Al igual que fueron el año pasado Digo, este año también estuvieron presentes Y bueno, eso es muy gratificante para nosotros Porque Gracias a ustedes y a la población Es que Prontar el club puede sacar adelante El domingo llegó Con agüita de Dios Torta frita con mate Y con quiera agujero Se ríe el señor Trota que trota Y salta de boca en boca Son muchas manos que ya la tocan Son muchas manos que ya la tocan Se desparraman los cuatro vientos Así que vuelve palabra Palabro jalón Cuando el palo Para los bancarios Se terminó ¡Gracias!